Bien, bien, todo bien, gracias a Dios. Ahorita vine por acá, por México, a ver un poquito las cositas y... Pero ya, todo bien, gracias a Dios. Al cuestionarle sobre su proyecto cinematográfico en Estados Unidos, el actor de origen cubano dijo... Bien, bien, gracias a Dios. Entre un poquito de las tendré buenas noticias, si Dios quiere. Sí, muchas gracias, gracias, chicos, los quiero. Gracias. ¡Ay! ¡Los quiero, los quiero! ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Entonces? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Después de todos los rumores que decían que andaba con esta Jimena Navarrete, yo siempre no. Yo creo que deberíamos de preguntarle a Moni Vidente. Yo creo que sí, porque ella nos había dicho algo, Moni, entonces a ver qué está pasando por allá, ¿no? Pero más adelante a ver qué nos tiene Moni Vidente. Oye, lo que sí, bueno, obviamente como tienen hijos y todo esto, la verdad, hay que ser pro-familia y qué bueno que sí, si en dado caso se reconciliaron, qué bueno, pues muchas bendiciones y ojalá que sigan juntos por el bien de sus hijos, ¿no? Eso sí, eso sí. Oigan, y en otras noticias lo que está...